Buenos días, buenas tardes, buenas noches, os voy a explicar cómo implementar un programa que haga el cifrado César en paz, ¿vale? Lo primero que hacemos es leer un texto... Normalmente siempre me maquillaba yo sola, pero nunca he conseguido estar dentro de la finalista. Oye, ¿y cuántos premios dan en este concurso? Tres. ¿Y cuánta gente suele participar? Conmigo cuatro. Niña, ¿pero cuántos años llevas participando? Si el texto no es un espacio, los espacios... Los últimos doce años. Pues una espinita que tengo clavada. ...numérico así, de ese carácter, ¿vale? Le suma tres. La de la Toña es mortal. Se hace todo ella sola. Lo vuelve a convertir en letra. Se compra la tela, se lo cose, luego se mete en los TikTok estos, en los tutoriales, y se hace unos maquillajes. Es una fantasía. ¿Tiene alguna foto de los maquillajes? Sí, muy bien, a ver, tengo algo. A ver. Ostras, pues no está nada mal, ¿eh? Y esto, esto es el tercer premio. Si ves lo de la Teresa o el Anselmo, ya te mueres. ¿Bueno? Sí, dale, dale, hay más. Madre mía. Pues sí que están currados, ¿eh? Oye, ¿y tienes alguna foto de tus últimos disfraces? Sí, me voy a ver. Te le sumo tres, cien, y cojo escalera. ¿Y qué pasa? Pues... ...que es un pequeño problema. Se puede arreglar fácilmente, pero es que hay que arreglar, ¿no? No están tan mal. ¿Sí?